buenas tardes buenas tardes a todos acabo de enchufar llegar la cámara por lo tanto quiero pensar de que me estáis viendo y de que el sonido llega vale como siempre estas propuestas de anatomía viva de hacer clases en directo para desde el facebook live para acercar las propuestas que desde mi trabajo personal desde mi exploración personal compartir con vosotros pues bueno siempre hay estas cosas técnicas en relación a que hay un pequeño una pequeña distancia entre esta cámara y vosotros por lo tanto agradeceré a medida de que os vayáis incorporando pues simplemente si alguna persona de vosotros o vosotras queréis indicarme pues que lo estáis viendo y que y que la comunicación es correcta pues os lo agradeceré algo más también de que estamos en mayo y además estamos en una preciosa primavera aunque hay estos episodios en los cuales de repente pues empieza a hacer más frío pero aún así es de agradecer ya sabéis de que cuando yo ya sabéis vivo en san antonio de calonja es decir aquí en la costa brava y cuando entremos en la época de verano pues ya será el calor total y por lo tanto bueno hay estos cambios de temperatura y estamos en la primavera estamos en la primavera o por lo tanto hay un cambio de energía hay un cambio en cuanto a que estamos estamos acercándonos de otra manera con otras personas hay más luz los días se alargan empezamos a llevar menos ropa y por lo tanto también estamos como como más abiertos y con más ganas de de contacto con otras personas contacto físico de otras maneras y por lo tanto fijaros de que simplemente la primavera ya nos indica que empezamos un nuevo ciclo y por lo tanto desde anatomía viva comentar de que bien estamos en mayo ya veo que ya hay gente que estáis incorporando os empieza la primavera y por lo tanto dentro de los ciclos de anatomía viva nos llegamos al final y nos llegamos empezamos a llegar al final de esta propuesta es decir vamos a tener anatomía viva este mes de mayo y vamos a tener anatomía viva en junio julio vamos a hacer vacaciones hey hola qué bien julio vamos a hacer ya vacaciones y por lo tanto bueno tenemos dos meses por delante para compartir para explorar cosas juntos y juntas y por lo tanto una de las cosas que más me gusta es estos pequeños facebook live repito algunas cosas porque algunos de vosotros os estáis incorporando ahora todo esto técnico es nuevo sé que hay momentos que la comunicación se pierde la imagen por lo tanto si hay algo muy extraño os agradeceré que me lo digáis os puedo ver los comentarios y dicho esto tan sólo decir dos cosas más la primera es que mañana en palamós realizamos realizo desde esta anatomía viva un taller en palamós centro de osteopatía costa brava dedicado al hígado vale pero no solamente al hígado físico sino lo que vamos es a desarrollar toda la experiencia de la energía de madera y carmen la energía de madera el hígado y esta expansión que la propia primavera nos nos invita y con eso pues todos los conflictos que tienen que ver con que simplemente parece que quiero expandirme pero algo me retrae bueno lo vamos a ver mañana vamos son dos horas estáis todos invitados os paso la información y también otra cosa hola carmen otra cosa interesante es que a final de este mes el día exactamente tengo aquí la chuleta el día 27 sábado realizaré el taller de anatomía viva dedicado al miembro inferior miembro inferior las extremidades las piernas la pelvis la supervivencia el impulso la sexualidad la creación la creatividad vamos a investigar todo esto en relación a las piernas y tomando justamente esto vamos a iniciar esta pequeña clase ya sé que se corta hay momentos en que se pierde bueno vamos a tirar adelante todo esto irá cambiando y si hay algo muy muy complicado borrascoso me lo decís intentaré arreglarlo hoy vamos a hacer una clase dedicada a explorar la cintura escapular y los brazos dicho así entiendo que es como wow cintura escapular brazos es como algo como muy mecánico si realmente es muy mecánico nuestras articulaciones junto con los músculos realmente lo que hacen es mecánicamente de una manera estructural explicar cosas fijaros que los brazos mucho más allá de solamente una herramienta con la que hacemos cosas el artesano el manipulador la persona que coge maletas que trabaja con las manos fijaros que los brazos y las manos también es una gran herramienta de comunicación es decir yo ahora mismo me estoy expresando con vosotros y con vosotras y todo mi lenguaje no verbal también se está expresando a través de mis brazos y a través de mi cintura escapular por lo tanto nuestra cintura escapular y los brazos también nos refleja muchas cosas que tienen que ver con el contacto con la emoción con aquello que transmitimos más allá de las palabras el lenguaje no verbal la expansión de mi corazón y lo que podríamos llamar las famosas alas es decir como me me expando y como muestro mi potencial de libertad seguramente cuanto más liberadas estén mis escápulas más potencial potencial de libertad a todos los niveles puedo expresar y si siento rigidez en mis escápulas pues seguramente también algo está pasando estoy más rígida más contraída más introvertida controlando he preparado un par de cosas la primera es que os quiero enseñar una foto o una imagen de lo que es la cintura escapular de acuerdo fijaros que la cintura escapular como cintura es una zona que es crea un círculo articular donde hay varios huesos que son los que se están relacionando entre sí tenemos por un lado las clavículas tenemos también el esternón y también tenemos las escápulas que flotan encima de las costillas vale es decir tenemos el esternón las clavículas las clavículas las escápulas que están flotando encima de las costillas y en esta estructura los brazos encajan para expresar o para aquello que nosotros queramos realizar a través de esta zona no voy a alargarme mucho a nivel teórico porque sinceramente me apetece hacer una clase muy práctica pero me gustaría mucho que antes de empezar esta práctica intentéis llevar la atención a vuestros hombros y notar qué sensación os da es decir si sentís esta zona disponible ligera si notáis sobre todo cuando movilizáis el cuello que esta zona está tensa porque es una zona que realmente se carga muchísimo vale por lo tanto vamos a hacer una pequeña práctica muy interesante muy sencilla en la cual vamos a seguramente desde la movilización sentir como tenemos las escápulas y vamos a liberarlas nos vamos a sentir mejor detrás tras esta práctica anatomía viva no solamente es teoría aunque se va se apoya mucho en la teoría pero anatomía viva es muy práctica y me apetece muchísimo hacer esta clase es un primer experimento por lo tanto que bien que estemos todos juntos muy bien vamos a investigar nuestra cintura escapular y para hacer esta esta práctica me gustaría que lo primero es que llevéis la atención llevéis la atención al hombro derecho vamos a movernos por lo tanto cada uno en su casa por favor coger una posición cómoda sentados en una silla o si ya estáis en alguna silla o sentados en un lugar cómodo porque vamos a hacer este ejercicio sentados y sentadas vale y la idea es que con ojos abiertos o cerrados vamos a llevar el hombro hacia adelante y hacia atrás los brazos los vais a dejar apoyados sobre las piernas por ejemplo apoyados sobre las piernas vale o en una posición cómoda y lo que vamos a hacer simplemente es llevar el hombro hacia adelante hacia atrás y me gustaría que sintáis este recorrido tan sencillo es decir el hombro hacia adelante y lo tenéis que hacer la información sin práctica queda en en una flipada mental hay que llevarla al cuerpo vale vamos hacia adelante hacia detrás y observa por favor si tu hombro llega en su recorrido más hacia adelante o llega en su recorrido más hacia atrás nos está hablando de cómo tienes la musculatura de acuerdo para el movimiento descansa permítete simplemente sentir que ha pasado tras este pequeño movimiento simplemente sentir vale y ahora que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar el hombro hacia arriba y el hombro hacia abajo algo tan sencillo como esto vamos a llevar el hombro hacia arriba y por favor lo ideal es que lo hagas y hacia abajo vale cuando haga este movimiento hacia arriba y hacia abajo intenta observar tu clavícula observar tu clavícula como se articula con tu esternón observa también si te resulta más fácil hacia arriba el recorrido hacia arriba o el recorrido hacia abajo observa tu respiración si tu tendencia es inspirar cuando va hacia arriba el hombro o exhalar observa lo estamos mirando como tu musculatura se coordina ante una propuesta y descansa suelta para el movimiento y observa observa simplemente con algo tan sencillo observa lo que sensación te da en el hombro derecho que sensación tienes en el hombro izquierdo observa lo muy bien vale que sensación tienes en el hombro derecho que sensación tienes en el hombro izquierdo vamos a seguir adelante de acuerdo ahora ya veo que sale conexión deficiente da igual vamos a tirar hacia adelante da lo mismo la idea es que lo que vamos a hacer ahora es unir todos estos puntos que hemos explorado hasta ahora por lo tanto que vamos a hacer vamos a llevar y vamos a llevar el hombro hacia adelante hacia arriba hacia atrás y hacia abajo es decir vamos simplemente ahora a movilizar el hombro hacia adelante hacia arriba hacia atrás hacia abajo vamos a ir haciendo este movimiento y observa cómo está tu musculatura es decir si tu escápula rueda con facilidad o notas como si estuviera entrecortada como si hiciera clac 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 es decir como esta propuesta se refleja en tu cuerpo y ahora lo que vamos a hacer simplemente es hacia el otro lado es decir primero el hombro va hacia atrás va hacia arriba va hacia abajo y observa lentamente intenta llevar mucha conciencia al ejercicio me gustaría que sintiera si te ha resultado si te resulta más fácil hacia adelante que hacia atrás y nota nota que ocurre nota cuando tira nota como seguramente tu cuello también quiere relacionarse con este movimiento vale y descansa 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 no hagas nada ahora permítete sentir simplemente lo que ocurre al trabajar tu escápula derecha hemos empezado con la derecha yo lo siento ya muy claramente como toda esta zona se me ha liberado y algo muy interesante siento claramente como al liberar esta zona también algo en mi mente y en mi emoción se ha soltado vale observa ahora cómo está tu hombro derecho cómo está tu hombro izquierdo si notas alguna diferencia la que sea vale y nos vamos a ir perfecto y me veo que dices que se ve bien gracias gracias por decírmelo nos vamos a ir ahora a trabajar el hombro izquierdo son ejercicios muy sencillos parece de barrio sésamo son muy sencillos pero son realmente muy profundos y muy interesantes cuando están desde la conciencia observándolos cuando no solamente nos movemos sino nuestra conciencia está con el cuerpo nos vamos al hombro izquierdo de acuerdo entonces vamos a empezar a llevar el hombro hacia adelante igual muy lento conciencia no es un trabajo gimnástico es un trabajo de conciencia hombro hacia adelante y hombro hacia detrás y observa cómo va tu hombro hacia adelante cómo va hacia detrás hemos ya explorado el hombro derecho y observa este hombro izquierdo si es igual o diferente o mejor más que mejor más fácil vale y observa tu respiración es decir cómo tu tendencia natural es inspirar o exhalar y también observa si tienes más recorrido hacia la parte anterior o más recorrido hacia la parte posterior y descansa vamos a parar simplemente descansamos el descansar nos permite que el sistema nervioso absorba la información nueva que estamos dando al cuerpo no solamente descansar es no hacer muchas veces hacemos cuando no hacemos es muy importante muy bien vamos ahora a elevar el hombro hacia arriba hacia abajo y por favor con mucha conciencia es decir llevamos el hombro hacia abajo llevamos el hombro hacia arriba y observa cómo surge el movimiento en tu cuerpo es decir es fácil te molesta te resulta agradable y observa el recorrido hay más recorrido cuando va hacia arriba o hay más recorrido cuando desciende y permítete sentir algo tan sencillo y como tu cuerpo simplemente está observando la musculatura este recorrido y descansa descansa vuelve a parar simplemente permítete sentir qué ha pasado qué cambios en tu sensación observas date unos segundos date unos segundos es importante muy importante tu sistema nervioso está recibiendo esa información ahora mismo muy bien y vamos con el último paso vamos con el último paso la idea es que ahora con el hombro izquierdo vamos a realizar el recorrido que te he propuesto vale es decir el hombro hacia adelante asciende va a ir hacia atrás va a ir hacia abajo va a ir hacia adelante y te invito a cerrar ojos si quieres es decir ves moviendo el hombro hacia atrás hacia abajo vamos haciendo este recorrido y observa la relación de este movimiento con tu escápula la musculatura si te el movimiento sale fluido sale entrecortado y observa por favor el movimiento el espacio que hay entre el espacio que hay entre tu hombro y tu cuello es decir que ocurre con este espacio entre tu hombro y tu cuello que le pasa a tu cabeza crees que tu cabeza puede empezar también a incluirse en este movimiento muy bien y nos vamos hacia el otro lado simplemente el hombro ahora va a hacer el recorrido opuesto va hacia adelante va hacia debajo va hacia atrás va hacia arriba vale y permítete hacer algo tan sencillo no solamente lo veas te invito a practicar la el conocimiento sin práctica a nivel de cuerpo es simplemente una una fantasía mental es una fantasía mental hay que llevar la experiencia al cuerpo realmente nuestro cuerpo tiene millones de años de experiencia nuestra mente tan solo muy poco tiempo muy bien relájate vale y observa ahora cómo sientes tus hombros cómo sientes cómo sientes ahora la posición de tus escápulas de tus clavículas a ver si hay algún cambio y me gustaría porque nos quedan escasos ocho o nueve minutos de este pequeño taller esta pequeña práctica de que me expliques algo me expliques si tienes alguna sensación que compartir si has notado algún cambio antes de la práctica y ahora a lo mejor no has sentido nada y también está muy bien es decir no hay dos personas iguales y por lo tanto no hay dos experiencias iguales y también si te apetece pues y deseas hacer alguna pregunta en relación a la cintura escapular a los brazos a lo que has sentido a lo que te sugiere estaré encantada de responderte vale también me encantaría que si creéis que una propuesta de este tipo estas pequeñas clases prácticas os resultan interesantes realmente estoy meditando bueno ya las estoy haciendo bastante cada 15 días pero como hacerlas de una manera más más con más claridad sí que es verdad que me gusta hacerla de 30 minutos porque tengo la sensación que si nos alargamos en el tiempo puede ser un poquito demasiado larga vale pues a ver si queréis comentar algo lo decís os voy a comentar mi experiencia yo he empezado la clase con bueno con todo lo que significa una preparación hacia una clase es decir hablando muchos temas de tiempo de los aparatos es decir que notaba mis hombros un poco rígidos también me notaba mi mente que estaba un poquito focalizada en lo que tenía que hacer y también incluso sentía mi plexo solar un poquito tenso a nivel de esta cosa del directo pero sinceramente después de un ejercicio tan simple de 5 minutos algo se ha relajado me siento como mucho más ligera como más expansiva como más más fluida en mi comunicación y no sé si vosotros habéis tenido también alguna sensación si habéis hecho el ejercicio pero sí que os recomiendo que si en vuestro día a día en vuestra estructura corporal las escápulas cargáis en el cuello en los hombros sois personas especialmente tensas personas especialmente con responsabilidades personas que realmente es una zona que se os va cargando hacer este pequeño ejercicio mañana y noche o una vez al día es un ejercicio que realmente es muy beneficioso el cuerpo realmente agradece tras numerosas órdenes que le damos numerosas exigencias que sometemos a nuestro cuerpo agradece que podamos aportarle ratos en que la articulación se suelta y sobre todo saliendo del patrón del dolor de la tensión y del esfuerzo esto es muy interesante ahora veo que vital surf te llamo así porque ahora mismo no sé si es tu nombre de pila pero te voy a llamar así ha hecho un comentario un segundito ahora estoy por ti un segundito fíjate fijaros una cosa y esto os lo doy como una gran reflexión los patrones de tensión es decir nos han educado para trabajar con esfuerzo con tensión no nos han transmitido que vivir disfrutar de la vida y ganarnos la vida o sea nos han dicho que nos teníamos que ganar la vida pero como que nos tenemos que ganar la vida la vida nos la regalaron en el momento que nos concebieron en el vientre materno no teníamos que trabajar nada nos daban de comer crecíamos allí esto es una mentira que tenemos que trabajar 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 no no hay que tras subir hay que tras subir la vida es un regalo y nos la han regalado por lo tanto fijaros los patrones de esfuerzo de tensión y de dolor son patrones que han estado instalados desde una experiencia heredada de generaciones y generaciones de seres humanos que desde un momento concreto la experiencia de la vida ha sido una experiencia de carencia pura ha sido una experiencia de la huida hacia una abundancia que tenemos en el recuerdo de quizás el edén ese perdido que ahora mismo podríamos alargarnos en las razones no voy a entrar ahí pero hace de que todo lo que tiene que ver con las ocupaciones son absolutamente estados en los cuales estamos cercenando a nuestro propio cuerpo de su propia vitalidad y de su propia alegría en la vida por lo tanto este tipo de ejercicio que he compartido con vosotros y otros para aquellos que venís a mis talleres o bueno y que comparto pues en el día a día en mis clases la idea es cómo salir de la tensión del esfuerzo y del dolor porque también hay mucha gente que hace ejercicio y entiende que hacer ejercicio es machacarse y aquí ya estamos otra vez entrando en esa ruleta que tiene que ver con cuanto más me agoto más gano no ganarás el pan con el sudor de tu frente nos han engañado es decir hay muchas ideas y creencias que no tienen que ver con el esfuerzo la vida nos la han regalado para mí también es una dificultad pero el camino va por esa orientación por lo menos lo que deseo compartir con vosotras y con vosotros voy a mirar lo que ha explicado vital sur acabo de darme cuenta de que tengo cintura escapular muy bueno pues sí sí realmente tenemos una cintura escapular maravillosa tenemos otras la cintura pélvica y el maravilloso diafragma que además nos ayuda a expandirnos vale gran ejercicio para sentirnos el cuerpo sé que está mal pero me olvido bastante del mío vital sur sinceramente te voy a decir una cosa tendemos a acordarnos de todos los cuerpos de los demás y no nos acordamos del nuestro sabes es decir intentamos siempre cambiar al otro y darle recomendaciones y seguro desde la buena voluntad pero no nos damos cuenta que el amor y el cuidado ha de partir de uno mismo desde el amor propio cuando te cuidas te observas intentas moderar tantas partes de uno mismo que ya sabemos que son pura contradicción eso es una inspiración para los demás eso llega y desde esa salud y desde ese estar seguramente no solamente cuidamos a los otros sino que somos como una prueba viviente de que todo lo que pasa por nuestra mente que a veces son fantasías en el momento que las aplicamos a nuestro cuerpo son certezas y desde ahí la experiencia se transmite y llega a un lugar muy profundo del que está delante tuyo por lo tanto pues si tenemos cintura escapular y además esta cintura escapular tiene que ver con esto que tenemos aquí que es un corazón aquellas imágenes tan preciosas que colgamos muchos de nosotros que nos encantan a nivel arquetípico de las alas las alas los seres con alas es que las alas parten del corazón parten del corazón y se expresan por las escápulas es decir que mis brazos y mi capacidad de abrazar también de apartar es importante parte de esta cintura escapular bueno son y treinta y uno o treinta y dos estoy encantada solo deciros que que muchísimas gracias porque sin vosotros no tiene sentido normalmente si no tenemos a quien comunicar entramos en un monólogo y esto es muy aburrido por lo tanto muchísimas gracias espero que os haya sido de utilidad esta clase vuelvo a recordaros mañana en palamos nos vemos dos horas de taller poquito rato pero vamos a hablar del hígado la primavera la expansión la individualidad la rigidez el podernos adaptar a las cosas y a finales de mes nos vemos en el estudio para por cierto para explorar la cintura pélvica y las piernas muchísimas gracias y simplemente desde mi corazón y mis alas os deseo lo mejor adiós adiós gracias gracias a ver cuando vienes carmen estás muy lejos bueno hasta otra gracias y adiós